Hola amigos, bienvenidos a Imagina TV, estamos en la feria más chingona, Feria Nacional de San Marcos 2022. En la parte de atrás de mí está el monumento a la Plaza de Toros. Este es el monumento a la Plaza de Toros que en realidad todo el tiempo se estuvo haciendo corridas durante la Feria de San Marcos. Entonces, si vemos, aquí está la Plaza de Toros, de este lado están todos los estates respectivo a la Feria Nacional de San Marcos. De este lado es donde están las tamboras, amigos, y les estaremos dando un pequeño recorrido por toda la Feria Nacional de San Marcos. Bienvenidos, quédate aquí. A la Feria de San Marcos El Perín de Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo coquetón Y lo traen bajo del brazo Pa' jugarse la partida Pa' jugarse hasta la vida Hola amigos, estamos en la Feria Nacional de San Marcos Y nos encontramos justamente a mis espaldas Que están Poquitos, Cantaritos, Subaritos, 420 Y todo en la Feria Nacional de San Marcos Mi nombre es Dani de Lira Y vamos a ver qué tal es Dani Que su feria es su primo Que su feria es su primo Y ya comienza la pelea Las apuestas ya casadas Las navajas amarradas Destellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos De dolorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un ala rojo Con los plumas relucientes Caventando picotazos Quieren hacerse pedazos En este lado se encontraremos Un día de Sancho Todos los estantes Que es polo regular Están en la Feria Nacional de San Marcos Bienvenidos y disfrutense Que hoy es el último día ¡Arriba a buenas calientes! ¡S sixties! ¡No te apoyan! ¡Infrí soup! Gracias por ver el video.